El primer caso llega de parte de Senaida Muria y Senaida quiere preguntar si un estacionamiento puede ser usado como útil. Y nos relata Senaida que en su condominio, en su edificio, el presidente de la Junta decidió en el lugar destinado para puestos de estacionamiento, colocar una oficina. De hecho tiene unos escritorios, tiene unas sillas y además de eso, de utilizarlo como oficina, tiene algunas personas que pernoctan en ese lugar y ellos alegan o él alega que es personal de seguridad. Y como ese puesto es parte integrante del inmueble, él puede darle el gusto que él destiga. También tiene el agravante de que estas personas que a juicio del vecino son parte del personal de seguridad que recorren las áreas comunes y se les ve rodeando permanentemente de noche porque ahí pernoctan las áreas comunes y algunos propietarios pues están bastante inquietos acerca de esta actividad. Entonces vamos a ver cuál es la base legal de esta respuesta que vamos a dar. En primer lugar, por supuesto, nosotros tenemos que ir al documento del condominio para saber qué establece el documento del condominio, cuáles son las disposiciones que regulan el uso de los mismos puestos. Y si no existe nada al respecto, nosotros debemos ir a lo que establece el artículo 5, literal I. Y textualmente dice que los puestos de estacionamiento que sean declarados como tal, como áreas comunes en el documento del condominio, deben dársele un uso común. Entonces lo primero que tenemos que revisar en nuestro documento del condominio es si ese puesto es un área común o le ha sido asignado a la vivienda en el documento o justamente en el documento de propiedad. Y también señala ese artículo que justamente la ley o el documento del condominio debe asignar por lo menos un puesto de estacionamiento a cada uno de los apartamentos y dice que los que no se encuentren en la situación indicada, o sea, no sean áreas comunes pueden ser objeto de venta, de enajenación, de gravamen, preferentemente a favor de los propietarios y sin el voto favorable del 75% no pueden ser vendidos o grabados a quienes no sean propietarios de apartamentos o locales de vista. En todo caso, y esto es lo más importante, siempre deben ser utilizados como puestos de estacionamiento. Y además señala que el Ejecutivo Nacional mediante reglamento podrá autorizar una asignación diferente a la prevista en este artículo en determinadas áreas de una ciudad siempre que las necesidades de desarrollo urbano así lo justifiquen. Y con esto podría, de hecho así lo hizo, establecer puestos de estacionamiento diferentes en el área. Esta norma nos indica que justamente el uso del estacionamiento es para eso, para estacionar los vehículos que el propietario decida. Pero el uso y disfrute de este puesto de estacionamiento tiene algunas limitaciones. Y esas limitaciones están previstas en el artículo 3 y nos dice que todo propietario tiene que respetar la instalación de esos puestos de estacionamiento en provecho de los demás y sin causar perjuicios a otras personas. Además de que nos obliga a tener un buen estado de mantenimiento, pasar las servidumbres que sean necesarias, permitir las reparaciones que requiera, por ejemplo, el piso de estacionamiento, si en algún momento ellos deciden asfaltarlo, limpiarlo o establecer cualquier tipo de mantenimiento. Esto, porque recordemos que el uso del puesto le corresponde al vecino, pero el piso es un bien común. Porque así como todo el terreno que sirve de base para la construcción es un área común, como los cimientos y las paredes, el piso del estacionamiento es un área común. Es el área arriba, el derecho a estacionar el vehículo es lo que le pertenece al propietario. Y además, muy interesante saber que se debe utilizar ese estacionamiento con la finalidad inicial que fue dada. No se pueden establecer oficinas, comercios, ningún tipo de otra actividad que no fuese la de establecer un inmueble. ¿Y esto dónde lo sacamos? Bueno, nosotros lo sacamos por lo que dice el artículo 3 acerca del uso y disfrute de cada apartamento, ya que el estacionamiento es una extensión del mismo forma parte del apartamento. Estas mismas normas de uso de las áreas privativas deberían también extenderse al apartamento. Entonces, este uso indebido por parte de este propietario, que además tiene el agravante de que es el presidente de la Junta de Condominios, tiene que ser soventado de otra manera. Por supuesto, el primer paso para todos nosotros es la conversación, el documento por escrito, la solicitud hecha al propietario de no utilizar este vehículo, este estacionamiento con usos de oficina y mucho menos permitirlo como lugar de pernocta para estas personas. Si esta comunicación privada respetuosa no funciona, ustedes pudieran asistir a alguna de las instancias conciliadoras que existen en cada municipio para pedir la comparecencia del vecino infractor, por decirlo de alguna manera, y conseguir con ellos un convenio, un acuerdo, que bajo unos plazos y unas determinadas circunstancias permitan que el propietario le busque un fin diferente a los bienes y a las personas que tienen este estacionamiento. Si nada de esto funciona, si la conciliación y la conversación no funcionan, hay una acción legal que pueden intentar y es la obligación de hacer. Usted puede demandar a través del tribunal de municipio donde está su edificio, de su jurisdicción, puede demandar a ese vecino por la obligación de hacer. ¿Basado en qué? Bueno, posiblemente en su documento de condominio y en las disposiciones establecidas en el artículo 3 y en el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal. De esta manera, el juez que conozca la causa en sentencia obligará y culminará, bueno, obligará porque realmente una demanda se hace para obtener un dictamen, una sentencia, un dictamen judicial que tenga carácter coésico. Entonces obligará al vecino a hacerlo y en caso de que no lo haga en forma voluntaria una vez que salga la sentencia, pues vendrá la parte forzosa para poder eliminar esta oficina instalada en ese lugar donde no se debe. Esta es la respuesta al primero de los casos de la señora Zenaida Muria acerca del puesto de estacionamiento usado como uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!